La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación Narval, desarrollada conjuntamente con la Agencia Nacional del Crimen Británica, en la localidad de Magaluf, Calvia, Mallorca, ha detenido a seis hombres y tres mujeres de nacionalidad británica, presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos se encuentran dos empleados de locales de ocio de Magaluf. Durante el operativo, en el que han participado más de 60 agentes, los investigadores han realizado ocho registros domiciliarios, interviniendo diversas sustancias estupefacientes, preparadas en dosis para su distribución a otras personas que, al menudeo, la colocaban entre jóvenes clientes de locales de ocio de la localidad. Las investigaciones, iniciadas en junio de este año, son fruto de informaciones obtenidas por la Guardia Civil a raíz de la detención de otras personas, en su mayoría de origen británico, dedicadas al tráfico de drogas aprovechando la afluencia de jóvenes a la isla. Los miembros de la red, a pesar de residir en urbanizaciones apartadas de la localidad, poseían pisos guardería en la zona conocida como Punta Ballena, lugar donde se concentra la mayor parte de discotecas y pubs de la localidad. En estos pisos, la organización guardaba y preparaba los estupefacientes, que posteriormente eran vendidos al menudeo a través de pequeños distribuidores en locales de ocio de Magaluf. Los detenidos, procedentes de la localidad inglesa de Manchester, y algunos de ellos con amplio historial delictivo en Inglaterra y España, periódicamente viajaban a su país para adquirir los estupefacientes y trasladarlos a Mallorca, viaje que aprovechaban para trasladar el dinero obtenido en su actividad ilícita en España. Con esta actuación, la Guardia Civil da por desmantelado completamente uno de los grupos más activos dedicados al tráfico de drogas al menudeo en la zona turística de Magaluf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!